es yo no le veo cola a ella, era un pinche ser maravillosa, cagada, graciosa hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 como ven el tema de hoy es la eliminación de Serrat y Serrat pues fue eliminada, Pablo dice que no se lo cree, no sabe porque una mujer divertida también, cómica, que no sabe por qué el público la sacó tal vez fue por lo de Guti, él piensa que fue por lo de Guti, que tal vez Guti allá afuera y Bebesita hicieron campaña para que quedara eliminada esta Serrat Lupillo Rivera dice que pues no se sabe, no se sabe realmente qué pasa allá afuera y por qué el público vota de esa manera o qué es lo que, sí, hace Serrat y llenamos con su gesto, que no sabe qué hacer o qué decir de la eliminación de Serrat también Geraldine comenta que sí, la va a extrañar a esa niña que pues bueno, así pasaron las cosas, ¿ustedes qué piensan? adiós